Muy buenos días con todos. Hoy les voy a presentar acerca del portafolio del alumno. ¿Qué es el portafolio del alumno? Un portafolio de estudiante es una colección de los trabajos de un alumno que muestra su desarrollo, sus habilidades y sus éxitos a lo largo del tiempo. Por eso es una idea inteligente incluir no solo los mejores trabajos, sino también los que muestran la evolución y el progreso del alumno. ¿Cuál es la importancia del uso del portafolio del alumno? Primero, demostración de habilidades y logros. El portafolio permite al estudiante mostrar de manera tangible sus habilidades, logros académicos y experiencias. Esto proporciona una visión más completa y auténtica de lo que el estudiante es capaz de hacer. Segundo, evaluación del progreso y desarrollo. El portafolio actúa como un registro visual y documental del progreso y desarrollo del estudiante a lo largo del tiempo. Permite a los educadores, empleadores o instituciones evaluar cómo ha evolucionado y mejorado el estudiante en diversas áreas. Tres, autoevaluación y reflexión. Al reunir y revisar trabajos anteriores, el estudiante tiene la oportunidad de autoevaluarse y reflexionar sobre su propio crecimiento. Esto fomenta un enfoque reflexivo y mejora continua. Cuatro, comunicación efectiva de habilidades blandas. Además de las habilidades técnicas, un portafolio también puede comunicar habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas. Estas habilidades son esenciales en cualquier entorno laboral. Además, el portafolio del alumno es una herramienta versátil que va más allá de ser simplemente un archivo de trabajos anteriores. Es una forma dinámica de representar la identidad y el potencial de un estudiante, tanto en contextos académicos como profesionales. Aquí tenemos algunas de las ventajas del uso del portafolio estudiantil. Primero, preparación para la transición académica y profesional. Un portafolio bien desarrollado puede ser una herramienta valiosa al solicitar admisión a programas académicos avanzados o al buscar empleo. Prepara a los estudiantes para la transición académica o profesional al resaltar sus habilidades y logros. Segundo, facilita la comunicación con educadores y padres. Tercero, desarrollo de habilidades de presentación. La presentación de un portafolio, ya sea en formato impreso o en línea, ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de presentación. Esto puede ser útil en situaciones académicas y profesionales donde la comunicación efectiva es esencial. Así como existen ventajas, también existen las desventajas del uso del portafolio estudiantil. Una desventaja es el tiempo y el esfuerzo. Crear y mantener un portafolio puede requerir tiempo y esfuerzos significativos. Los estudiantes pueden sentirse abrumados y tienen que equilibrar la carga de trabajo de sus clases con la gestión de un portafolio detallado. Segundo, privacidad y seguridad. Al incluir información personal y trabajos en un portafolio en línea, existe el riesgo de violaciones de privacidad y seguridad. Los estudiantes deben ser conscientes de la información que comparten y tomar medidas para proteger su privacidad en línea. Tercero, la falta de orientación. Algunos estudiantes pueden sentirse perdidos al crear portafolios si no reciben una orientación clara sobre qué elementos deben influir, cómo organizar la información y qué se espera de ello. Aquí tenemos algunas recomendaciones para el uso correcto del portafolio estudiantil. Primero, personaliza según el propósito. Ajusta tu portafolio según el propósito. Si estás aplicando para un programa académico, destaca tus logros académicos. Si estás buscando empleo, enfócate en proyectos y habilidades relevantes para la posición. Dos, manténlo actualizado. A medida que completes nuevos proyectos, adquieres habilidades adicionales o logres hitos significativos. Actualiza tu portafolio. Un portafolio actualizado refleja tu progreso y relevancia actual. Tres, destaca proyectos destacados. Incluye ejemplos específicos de proyectos en los que hayas trabajado. Describe el problema que abordaste, tu contribución y los resultados obtenidos. Esto proporciona evidencia concreta de tus habilidades y capacidad para aplicar conocimientos. Cuatro, incluye variedad de trabajos. Diversifica los tipos de trabajos incluidos en tu portafolio. Puede abarcar informes, escritos, proyectos multimedia, presentaciones, código, fuente, entre otros. Esto muestra tu versatilidad y amplitud de habilidades. Cinco, sé claro y conciso. Evita la sobrecarga de información. Sé claro y conciso en la descripción de tus proyectos y logros. Los lectores deben poder entender rápidamente tus habilidades y contribuciones. Solicita retroalimentación. Pide a mentores, profesores o profesionales en el campo que revisen tu portafolio. Y te proporcionan retroalimentación constructiva. Esto puede ayudarte a mejorar, a perfeccionar tu presentación. Y por último, muestra procesos de aprendizaje. No tengas miedo de mostrar tu proceso de aprendizaje. Incluye proyectos que reflejen cómo has mejorado con el tiempo y cómo has abordado desafíos específicos. Conclusión. El uso del portafolio estudiantil no solo es beneficioso en términos de presentación y selección. Sino que también contribuye al desarrollo personal y profesional a lo largo del tiempo. Es una herramienta valiosa que ofrece una visión completa y auténtica del estudiante. Facilitando así su camino hacia el éxito. Muchas gracias por su atención.